Muy buena Wargamer, no sé si lo sabéis, pero aquí en Rota, en la provincia de Cádiz, tenemos una avenida dedicada al dúo humorístico Los Morancos. No es la primera vez que este dúo humorístico está inmerso en la polémica, y en este caso es debido a una foto donde se ve presuntamente a César cazando indiscriminadamente en África. Se le ve conjunto a un geopardo y otros animales de la fauna muertos, creo que sale la foto su padre, y la verdad es que me parece indignante que una persona con una cierta reputación pública y demás tenga tan poco valor hacia los animales que viven en su hábitat salvaje y que en cierta manera no están metidos en esta cadena o en esta vorágine de locura de la producción de animales en faça para que comamos carne. Ha ido a cazar simplemente por diversión, porque al fin y al cabo no es ni para alimentarse, ni para sobrevivir ni nada, simplemente como divertimento de un pack que supuestamente lo han vendido para un viaje allí en África en plan turístico. A mí me parece vergonzoso y de verdad que a mí siempre me ha encantado este dúo, me ha encantado, me lo he pasado bomba, me han hecho pasar unos ratos increíbles, me he reído muchísimo. Y ver esto pues me choca. Sabéis que aquí en Rota tienen su propio cheringuito y vienen casi casi que todos los veranos pues a estar aquí una temporada. Y aquí en el pueblo los conoce muchísima gente, bueno, que es algo natural y tampoco está la gente todo el rato pues acosándoles para pedir al trófano ni nada de eso. Que ellos estén aquí muy a gusto. Y el pueblo, el ayuntamiento decidió ponerle una avenida en su honor. Pues a mí después de este último acontecimiento me gustaría que el ayuntamiento plantease la retirada de esta avenida porque desde luego me parece vergonzoso que se le dé nombre a una avenida de gente que tiene tan poca estima el valor de los animales. Y seguramente, como han dicho mucha gente en Twitter, después harán ayuda de campaña contra el abandono de los perros. Pero eso de ir a cazar a África, bien que te guste, yo lo digo presuntamente porque la foto la he estado mirando de arriba a abajo, la he visto en distintos medios, incluso de la publicación de la revista de la empresa que vende esos packs para esos viajes turísticos y no parecen trucadas. No se han proclamado, no han puesto ninguna cosa en su Twitter ni en la página web después de que estuviera literalmente ayer ardiendo Twitter con su foto y los comentarios respecto a esto. Pues a todos vosotros, si no lo sabéis aquí en Rota tiene unos nombres para una avenida. Y a mí, como ciudadano de Rota, pues me gustaría que retiraran esta avenida. Y supongo que más de uno piensa igual que yo. Así que, ¿qué pensáis? Dejadlo en la caja de comentarios y a ver. Y me estoy saliendo un poquito de tono porque me cuesta mantenerme en el flow de... aquí en nuestro canal de Wai Chachi porque me toca los cojones, literalmente. Y me parece una vergüenza. Así que, por mi parte, yo desde luego no lo voy a volver a hablar. A ver, no voy a volver a hablar de este tema, pero sí me gustaría que se supiera que aquí en Rota hay una avenida en su nombre y que me gustaría a mí personalmente que fuera retirada y cambiada por cualquier otro. Porque la verdad, ir a cazar por gusto no tiene justificación alguna. Bueno, decidme lo que pensáis. Y nada, compartid el vídeo para que más gente lo pueda saber. Esto es todo. Nos vemos, Wargamer. Bye. ¡Gracias!